Yo tengo un vecino, que es mi reloj, me da la hora exacta, cuando quiero yo, lo que hago en el momento es sacar mi instrumento y tocar el rock and roll. ¡Guitarra! La puerta de al lado, se abre veloz, se asoma el vecino y grita feroz. ¿Quién es el salvaje que está tocando la guitarra a las doce de la noche? Hay cababres y vecinos que me gritan con antino, que las doce ahorita son. Yo tengo un vecino, que es mi reloj, me da la hora exacta, cuando quiero yo, lo que hago en el momento es sacar mi instrumento y tocar el rock and roll. La puerta de al lado, se abre veloz, se asoma el vecino y grita feroz. ¿Quién es el salvaje que está tocando el piano a las tres de la mañana? Hay cababres y vecinos que me dicen con antino, que las tres ahorita son. Yo tengo un vecino, que es mi reloj, me da la hora exacta, cuando quiero yo. Lo que hago en el momento es sacar mi instrumento y tocar el rock and roll. ¡Saxofón! La puerta de al lado, se abre veloz, se asoma el vecino y grita feroz. ¿Quién es el salvaje que está tocando el saxofón a las cuatro de la mañana? Hay cababres y vecinos que me dicen con antino, que las cuatro ahorita son. ¡Esto es el colmo! ¡Mañana me cambio de edificio! ¡No! ¡Soy de hecho! Es que no se puede vivir aquí en este edificio. Ninguna parte puede estar a uno como uno, no se puede dormir.